Estamos con todos mis compañeros, vamos a pedalear hacia la universidad. Este es un día simbólico, que muestra de alguna manera que otra forma de movilidad es posible, una forma de movilidad más compatible con el medio ambiente y con la salud. Entonces los invito a todos, creo que va a ser una experiencia muy interesante. Creo que debemos apostarle a la movilidad sostenible y más que todo en bicicleta, porque uno, es bueno para nuestra salud y dos, es muy bueno para el medio ambiente. Es muy, muy importante que sobre todo la juventud se mueva en bicicleta y que todas las universidades y las instituciones promuevan la bicicleta como el mecanismo ideal para recorrer Bogotá y para trabajar y para llegar a las clases. La bicicleta es el método más sostenible, no solo de movilidad, sino de vida. Queremos agradecer a todos los colectivos de universidades que promueven el uso de la bicicleta y a todas las directivas de estas universidades que están consolidando a la bicicleta como una opción dentro de la comunidad estudiantil.